Y si hacemos un muñeco Puede ser uno vudú Ya no te puedo ver jamás Candy Hazal, ya deja el Candy Crush Soleamos hacer twerking Y ya no más No entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco Tal vez quieras uno inflable ¡Lata en la mierda, Ana! Púdrete ¡What the fuck! Aquí están tus guantes, hija Y recuerda, jamás le abras la puerta a tu hermana Porque es una perra loca Y si hacemos un muñeco Y nos vamos a perrear Tu compañía hace falta aquí Con Justin Bieber nos podemos ambientar Recapacita, Justin Me largo al carajo Y me pongo a ver la rosa de Guadalupe Lupe, 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 Lupe Pero me duele, papá Ir al baño Tranquila, hija Todo va a pasar Y solo tienes... ¡Claro! ¿Cómo tú no haces cubitos de hielo? ¿What the fuck? Adiós, papis Buena suerte en el Titanic No pueden irse y dejarme sola Te quedarás con la perra loca, hija BúlPE, Lupe, 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 El San Sé que estás adentro Escucho el catre se chinar Ví que lechero a tu cuarto entró Y tres borrachos más Déjame entrar Bailamos en el tubo Y ya no más Ya no sé qué hacer Y si hacemos un muñeco